La Biblia ¡Gracias! 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 ¡Ven! ¡Estás al final! ¡Ven! 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 ¡Muy! ¡Ven! 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 Este pueblo no se acuerdan de los pobres, más que el tiempo en cera y frilla, y el día las elecciones... Estaban hum云ados cuando habimos deslizados. Pues todo esto lo queremos grabar, y que queden el recuerdo para todos hoy. Gracias.